Hey que tal amigos, aquí BTF comentando y el día de hoy estamos una vez más aquí en Apex Legends El día de hoy seguimos con el formato de videos de 5 cosas que Y el día de hoy hablaremos de 5 bugs graciosos que la gente utilizó bastante aquí en Apex Legends Obviamente ninguno de estos bugs sigue activo actualmente Y todos han sido ya parcheados, baneados o sancionados Así que una vez dicho esto, comencemos Número 5 En el puesto número 5 tenemos todos aquellos bugs relacionados con el drone de Crypto Y es que vamos a ver, desde que empezó este juego, el drone de Crypto ha sido O bueno, desde que salió Crypto mejor dicho Ha sido un revuelto entre bugs y cosas que los fans han logrado hacer con este tremendo aparatito De hecho, han podido colocar domos de Gibby, trampas de Caustic y demás cosas en este drone Haciendo de más facilidad el hecho de matar a distancia e incluso sacar unas cuantas risas a los enemigos que miran esto Sin embargo, yo creo que lo que derramó el vaso realmente Y que dejó a todos los fans impresionados y queriendo hacer este bug Fue el hecho de poner y poder poner una torreta de Rampart arriba del drone de Crypto Haciendo que tu drone técnicamente estuviese artillado Vamos, te podías subir tú ahí arriba con la torreta de Rampart montado en el drone Mientras que el otro compañero simplemente manejaba el drone a su gusto Y te llevaba donde estaban los combates para que tú llegaras con una torreta voladora Y empezaras a repartir hostias por todos lados Obviamente ya en práctica esto es un poco más malo de lo que suena Pero en realidad, pues si te ayudaba a sacarle un cuantos sustos a tus enemigos Vamos, el hecho de ver una torreta voladora que viene hacia ti Pues simplemente creo que es algo bestial Vamos, algo tremendamente roto que obviamente se parció en esta temporada Vamos con el siguiente puesto Número 4 En el puesto número 4 tenemos aquellos bugs relacionados con los mapas Y es que hace bastante tiempo había un bug el cual permitía O bueno, no permitía que se cargase el mapa en tus partidas Por lo tanto quedabas ahí en el aire volando durante una eternidad Hasta que obviamente morías o pasaba algo raro Entonces obviamente ese bug se solucionó Pero después de eso muchísimos usuarios han buscado las formas de poder meterse debajo del mapa Y de hecho en la temporada pasada lo lograron Lográndose meter debajo del mapa de World Edge Y así logrando ganar un montón de partidas en Rankeds Mientras se metían debajo del mapa y se iban hasta el final de la zona Obviamente Y ahí simplemente usaban alguna habilidad combinada con otra para poder ganar la partida El mayor de los casos fue cuando usaban el tótem de Revenant O sea, usaban el tótem de Revenant desde ahí abajo Y obviamente pues ganaban por zona Algo bastante cochinos, obviamente Pero que bueno, mucha gente llegó a utilizar Y actualmente ya también está parciado ese truco De hecho se banearon muchísimos usuarios que abusaron de este truco Pues lo usaban sobre todo en Rankeds Y obviamente te sacabas un poco de onda Cuando veías tú que no había ningún enemigo en la última zona A mí me pasó Y ya cuando te ponía la cámara de los campeones Pues estos campeones estaban en un sitio así extraño, bastante raro Donde estaban obviamente debajo de ti, abajo del mapa, ¿vale? Algo súper raro, algo súper cochino Que bueno, merecía estar en este puesto Sí, porque no solo ha sido una vez Han sido varias veces donde ya los seguidores Y los jugadores logran meterse debajo del mapa, ¿no? Número 3 ¿Qué pasaría si la G7 Scout y la Sentinel tuvieran un hijo? Y este hijo tuviese la cadencia de la G7 Scout Pero el daño de la Sentinel Vamos, la G-Centinel Scout Sí, y aunque esto parece una mentira En la temporada anterior esto fue todo una realidad Y es que cuando este bug salió Yo creo que todos los fans y jugadores Tuvieron un tremendo auge de querer usar esta habilidad O bueno, esta nueva bug Puesto que podías disparar con la G7 Scout Perdón, con la Sentinel De forma igualita a la G7 Scout Pero con el daño de la Sentinel Vamos, podías hacer impactos seguiditos Sin tener que recargar el arma Sin tener que cerrojear Y sin tener que esperar esa molesta animación Que hace cada vez que dispara Y tirar así y con el mismo daño Vamos, una locura Yo en su momento lo subí aquí en el canal No le expliqué del todo cómo hacerlo Obviamente para que no aprovechanse mucho el bug Pero el bug consistía técnicamente En cuando tú disparabas Dejar presionado al gatillo Disparar, disparar Y a la vez Spamear el botón de recargar Entonces el arma como que Tenía una especie de bug raro Que hacía que Simplemente siguiese disparando Hasta que se te acabas en las balas del cargador Vamos, una locura tremenda Que sin lugar a dudas Pues terminó pariciada Porque vamos, era muy brutal El hecho de ver a un jugador Que sabía utilizarlo perfectamente Pues era Tremendamente Terrorífico Vamos, una vez me llegó Un tipo, un Bloodhound El cual al parecer Tenía muy buena habilidad Porque era Predator Como en tres temporadas Tenía sus insignias y todo Pero llegó Y yo escuché algo raro Porque obviamente Es más o menos el sonido de las armas Entonces escuché Como una ráfaga de cinco disparos Con la Sentinel Se acercaban hacia mí En un principio dije Vale, a lo mejor Todo el equipo traía el arma Sin embargo Luego me di cuenta Que un solo enemigo Me había tumbado de tres disparos Con la Sentinel Algo que es tremendamente loco Y que vamos En su momento Moló bastante Pero bueno Ya está parcheado Y ya se ha solucionado Ese pequeño truco De hecho Se quitó la Sentinel Durante dos días O tres o más Y ya cuando volvió Pues bueno Volvió nerfiadita Dentro de lo que cabe En cuanto a ese Maldito Bug Super supremo Vamos Número dos En el puesto número dos Tenemos algo relacionado Con lo de matar Cuando estamos tirados En el piso Creo que en la temporada cuatro A algunos de ustedes Nos pasó A mí me pasó Personalmente Que bueno Ibas por ahí tranquilamente Tú caminando De repente Alguien te tumbaba Pero por algunas Azares del destino Tú seguías disparando Cuando estabas en el suelo O te seguías dando La oportunidad de disparar Pues el arma Se te quedaba puesta en la mano Y bueno Tú podías accionar El botón de disparo Es algo tremendamente loco Que obviamente Cuando tú lo hacías Cuando te pasaba Porque esto no se hacía Mucho propósito De hecho Te salía casi de la nada Creo que el bug Consistía En que si tú usabas Tu habilidad táctica Antes de morir O tu habilidad definitiva El personaje quedaba ahí En una especie De que estaba muerto Pero a la vez no Y podía disparar O incluso Moverse Tranquilamente Sin tener Ninguna Pérdida de nada O sea Quedaba con una especie Así de Que si estaba tumbado Pero a la vez no Entonces Obviamente Los enemigos Que se topaban Con alguien Que quedaba en esta condición Se quedaban bastante Asombrados Y bastante asustados Puesto que ellos pensaban Que ya habían tumbado El enemigo Pero ese enemigo Seguía disparando Algo que Si Obviamente estaba rostísimo Y que sin lugar a dudas Tenían que arreglar De hecho este bug Fue uno de los que más Tardaron en arreglar Puesto que tardaron Una temporada Más o menos Porque no sabían Dónde estaba el problema No sabían dónde está el error Y bueno Estuvo ahí durante bastante tiempo Otro bug relacionado Con esto Que también entra en este top Es el de cuando tú En la temporada Creo que fue a las 5 Usabas a Mirage Y cuando Tirabas una habilidad Definitiva O la táctica No me recuerdo También cuál de ellas Pero una de ellas La tirabas Entonces Si tú matabas Un enemigo En un periodo de tiempo Ahí determinado Ese enemigo Podía revivir Si Revivías a tus enemigos Sin querer De una forma instantánea Y con toda la vida Vamos Te quedabas Loco Obviamente Porque tu enemigo Te reanimaba Enfrente de ti Después de que tú Le habías tumbado Con alguna habilidad Ahí Y bueno Era tremendamente locura Porque si El enemigo reanimaba Tú Estabas ahí Todo jodido Después de haber terminado El combate Y no sabía Ni siquiera Qué había pasado Yo de hecho Llegué a pensar Que algunos de ellos Eran hackers Pero bueno Resultó ser un bug También Por parte del uso De habilidades definitivas Antes de matar a alguien O antes de morir Bug que sin duda Tenían que estar aquí Pero que actualmente Ya están parciados Gracias a Dios Así que vamos Con el siguiente puesto Número 1 En el puesto número 1 No vamos a tener uno Sino varios bugs Pero todos relacionados Y generalizados Y enfocados En una sola leyenda Vamos Broid Yo creo que desde el principio De los tiempos Broid ha sido un problema Para los desarrolladores Por parte de que Bueno La gente lo utiliza demasiado Es una leyenda muy buena Y que bueno No se puede equilibrar Del todo Puesto que siempre va a sobresalir Dentro de lo que cabe Ante otras Tenemos el caso Primeramente De los portales infinitos Este bug Se vio bastante Durante la temporada 1 creo que fue O antes Y bueno Fue un bug Bastante loco Puesto que podía desplegar Tu habilidad definitiva Cada vez que quisieras O cada cierto tiempo Que te permitía El bug ¿Vale? Era un bug Tremendamente loco Y poniendo portales Por todo el mapa Además que te movías Mucho más rápido Mientras estabas En la habilidad definitiva Y bueno La gente Obviamente se quejó Y terminó parcheado En unos Bueno En una temporada Más o menos Le parchearon Y ya no pudieron Hacer ese truco Sin embargo Luego Avanzó el tiempo Y salió otro truco Otro error Donde Podías usar tu habilidad táctica De manera infinita Al igual que los portales Obviamente Eso estaba aún más roto Puesto que en el Portal Pues podías ir poniendo Portales por el mapa Pero te podían funar Sin embargo Cuando tú estés Haciendo tu habilidad táctica No te pueden hacer nada El personaje es más rápido Y tú vas tranquilamente ahí De táctica en táctica Táctica en táctica Y nadie puede hacerte nada Vamos Una locura tremenda Lo que se hizo con esta Broid De hecho también Yo creo que gracias a eso Fue que le nerfearon Demasiado en las temporadas O sea Por eso ha sufrido Broid Pero Pues sí Es una leyenda Que sigue teniendo Errores de vez en cuando De hecho El más reciente Y el que recuerdo así Más Todavía Fue la temporada Número 5 Cuando sacaron El evento de colección De Mirage En la reliquia de Mirage ¿Vale? Que sacaron esto De Lot Tres Suárez y tal La skin que salió De Broid La cual Pues es la skin Esta blanca Así amarilla Rara Cuando salió El Revenant Que parecía Dios Antiguo ¿Vale? Pues esa skin Rara de Broid También tenía un bug El cual te permitía Ser inmortal Si Había una pequeña posibilidad O bueno Una mayor posibilidad De que las balas Que los enemigos Te pegasen No se registraban ¿Vale? No se registraban Y tú Ibas tranquilamente Por ahí Rushando Y los enemigos Te disparaban Y todas esas balas No se registraban No hacían nada Y tú No perdías Ninguna de vida Me tocó ver Bastantes jugadores Que bueno Llevan ese skin Y yo sinceramente Les pegaba las balas Y simplemente El juego No me las registraba Y también me tocó Ver una jugada En Facebook De un tipo Que le pegó Creo que unos skins Impactos De la G7 Scout Y no les hizo Nada a la Broid Vamos Una tremenda locura Que sin lugar a dudas Obviamente Parchearon Previamente Pero Pues sí Hubo quienes Compraron ese skin Simplemente para tener Ese bug Gente cochina Que bueno No se baña demasiado Pero bueno chicos Yo creo que Hasta aquí el video De hoy Si quisieran ver Una segunda parte De bugs Que la verdad Apex es un juego Que ha tenido Muchísimos Pero muchísimos bugs Al igual que todos los juegos Pues déjamelo en los comentarios Y déjamelo saber Yo con mucho gusto Te preparo Otros 5 bugs Extremos Que han habido Aquí en el juego Y bueno Yo creo que hasta aquí El video de hoy chicos Muchas gracias Suscríbanse Dejen su like Y si es la primera vez Que ves uno de mis videos Te recomiendo Que pases por los últimos videos Que están en el canal Que son muy buenos Al igual que este Y bueno Te van a gustar bastante Así que una vez dicho todo esto Nos vemos Hasta la siguiente Adiós